Continúa siendo este puente en el barrio Nueva Esperanza un punto álgido de inseguridad, según lo manifiestan vecinos del sector. Aseguran que cada vez son más los casos en donde quienes por aquí viven y transitan se ven afectados por robos o por el consumo de sustancias psicoactivas de quienes hasta allí llegan. Lo que pasa es que en este puente, que lo llaman puente de colores, se vienen los viciosos a meter vicio ahí. Ya le da una miedo pasar por ahí con los niños, ahí han atracado gente. Entonces, eso es una inseguridad muy horrible, ya uno no está tranquilo. Bueno, nosotros queremos que siga más la policía aquí en el barrio, porque cuando uno pasa por ahí, no puede uno pasar con los niños, porque soy una de el humo, los quiero hogar a los niños con ese vicioso que andan ahí en el puente y nosotros queremos que como que haya más seguridad. Además de esto, denuncian que hay quienes cobran el ingreso de personas ajenas al barrio o el paso por el puente. Pues cuando entra la gente para acá, pues una vez le piden plata a la gente, o yo, entonces uno se ve afectado por eso. Nosotros, hay varios vecinos que tienen su negocio, hay una vecina que tiene su negocio de helado, yo en particular que tengo, manejo mi negocio de calzado, muchas veces que vienen los clientes, les cobran la famosa vacuna, les cobran dos mil, tres mil pesos. Si la persona dice que no, entonces le sacan machete, le sacan cuchillo. Ya estamos cansados porque muy poquitas veces viene la policía. La comunidad asegura que la policía hace presencia, pero solicitan que éstas sean de mayor control y constancia en la zona. Bueno, pues que estén más pendientes del barrio, porque la policía viene y da un vueltón y vuelven y se van, y apenas ellos se van, entonces vuelven y salen otra vez, no sé dónde es que se meten, pero vuelven y salen otra vez. Entonces, nosotros lo que le pedimos a las autoridades es que no nos regalen un control de seguridad cada ocho días, ni día por medio, sino que si pueden nos lo regalen más que sea, más que todo, altas horas de la noche, porque hay gente que sale en las madrugadas, hay vecinos que madrugan a trabajar, y cuando uno sale a hacer sus labores, a las altas horas de la noche, tres, cuatro de la mañana, ya están ellos allá listos para mirar a ver a quién roban, a quién le sacan navaja, a quién le sacan cuchillo, mejor dicho, ya se consideran los dueños del barrio. De esta manera, desde el barrio Nueva Esperanza, hacen el llamado a autoridades para incrementar la seguridad de este sector de la Comuna 5.